Y antes de despedir nuestra emisión del día de hoy en nuestra sección La Merienda, les queremos contar que en Sonzón se producen excelentes cafés. Trece familias caficultoras del municipio le apuestan a vender cafés especiales. Conozcamos cuáles son. Desde los diferentes corregimientos y veredas de Sonzón, donde las condiciones sean aptas para cultivar café, los campesinos sonsoneños han cultivado este producto, por lo cual los colombianos somos reconocidos en todo el mundo. El grano que crece en las montañas del municipio este año es uno de los pilares fundamentales de la economía local. Precisamente a trece familias cafeteras le han apostado desde hace ya unos años en realizar el proceso. De ellos, quienes comercializan el producto con el consumidor final, es así que al día de hoy el municipio cuenta con trece marcas de cafés especiales, las cuales son Valuar Café Artesanal del Corregimiento de los Medios, Para Moherencia y Café de la Vereda Guamal, Café Mielito del Alto de Sabanas, Café Boquerón del Corregimiento de los Medios, Sábalo del Corregimiento de los Medios, Experience Coffee de la Vereda Guamal, Arrancagua, Café Flow del Corregimiento de los Medios, Sonson Red Coffee del Alto de Sabanas, Sonson Coffee Roaster del Corregimiento Río Verde de los Montes, Sombotero Corregimiento Los Potreros, Café Claro Oscuro del Corregimiento de los Medios, Café Río Verde del Corregimiento Río Verde de los Montes. Así pues, para los amantes del café en Sonson, hay excelentes opciones con sabores, olores y experiencias únicas. La invitación es a probar y aprovechar a nuestros caficultores que le han apostado a la producción de cafés especiales. ¿Con cuál de ellos le gustaría disfrutar de una deliciosa merienda? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!